Hola, ¿cómo están? Bienvenido una vez más al canal de Claudios. Pues es lunes y vamos a comenzar el lunes con una super receta porque muchas personas me preguntan cómo hago para mantenerme en forma, cómo hago para bajar de peso o para cuidar mi salud haciendo tantos, tantos pastelitos y tarta a la vez. Pues hoy vamos a hacer una receta de una crema detox que te va a ayudar a mantener ese cuerpo perfecto, tener una vida saludable, pero para eso tengo mi aliado que es mi ayudante de cocina, que el over, les voy a hacer sinceramente, un ayudante de cocina yo no pensaba que iba a ser tan útil en la vida porque pues yo decía, pero es que yo puedo hacer todo, yo puedo hacer mis cosas por mí mismo, pero lo magnífico de este ayudante de cocina es que tú puedes hacer absolutamente todo acá, todo. Puedes hacer desde un pastel, puedes hacer hasta panes, puedes hacer hasta tartas porque ya he hecho tartas acá, que más adelante les voy a mostrar video de cómo hacer tartas es un ayudante de cocina de la marca de Tauros, la verdad a mí me ha facilitado muchísimo la vida, pues colocas todo y él solito está programado desde tu teléfono, por wifi, para hacer cualquier tipo de receta, así que de verdad, en lo particular me ha encantado esta herramienta de trabajo, creo que a nosotros que somos ama de casa, porque me considero parte de ustedes, nos facilita muchísimo y ahorramos muchísimo tiempo en la cocina, no tenemos que estar teniendo tantas ollas, tantos sartenes a la vez, cuando podamos tener un solo aparatito que nos pueda hacer todo. De verdad que este ayudante de cocina a mí me ha encantado muchísimo, de igual manera, abajo le voy a dejar el link directo para que vayan y puedan saber toda la información, puedan saber el costo, el precio, le voy a dejar un código de descuento, para todas esas personas que quieren adquirir este fabuloso robot ayudante cocina, literalmente es un robot que hace de todo, es completamente táctil, puedes buscar todas las recetas por acá, de verdad me ha ayudado muchísimo, así que vamos a seguir viendo esta preparación del día de hoy. Bye. El día de hoy vamos a preparar una crema detox para depurar esos kilitos que tenemos en nuestro cuerpo, demás vamos a agregar todo en la jarra, pero él te va indicando qué cantidad le vas a colocar de cada cosa y la jarra también puede pesarte porque puede pesarte todo, le vamos a dar en confirmar y él va a comenzar el proceso de preparación, tienen que tener siempre cuidado con las notificaciones que le da su robot de cocina, aquí nos está indicando que la jarra está caliente y que no debemos de tocarla, luego que ya tengamos el paso completado, vamos al siguiente paso que es el paso de licuar ya los vegetales y aquí puedes buscar todas las recetas que quieras desde aperitivos, postres y así queda una crema en pocos minutos con nuestro robot de cocina Taurus, esta crema también la puedes hacer con ayuda de tu licuadora si no lo tienes por ahora, pero recuerda que en la parte de abajo te deje el link para que lo adquieras y con un súper código de descuento, mil gracias.